El gobernador de la provincia de Tucumán Sin lugar a dudas, el gobernador de la provincia de Tucumán fue, y no dudo que seguirá siendo, el gran amigo de esta comunidad. Hoy fue un día muy positivo, estuvimos con empresarios, estuvimos con escuelas. Bueno, con el gobernador Manzur siempre se trabaja, así que no es algo... No, no es la primera vez que estoy acá, no va a ser la última, que demuestra dónde estamos con la relación con la provincia de Tucumán. Cada vez más cerca, en noviembre, si Dios quiere, el gobernador va con una comitiva también a Israel y vamos a hacer cada vez más negocios entre los dos países y provincia. Un lugar muy lindo, muy amigo, muy cultural, es la parte linda de Argentina. Simplemente agradecer la presencia acá del señor embajador del Estado de Israel, Ilan, que repito, nuestro amigo y hoy vino con la orquesta de Jerusalén, una de las mejores orquestas del mundo. En un hecho histórico acá en la provincia de Tucumán, con un teatro Mercedes Sosa repleto, que va a quedar en la historia de Tucumán. Así que muy contento. Y bueno, una serie de propuestas hacia un futuro cercano. Así que esperemos que se empiecen a concretar acciones que tienen que ver con que nuestra gente y nuestro pueblo esté mejor. Gracias por ver el video.